Pues la verdad yo me imagino que eso debe ser una experiencia inolvidable, pero independientemente de todo le estamos dando muy fuerte, le estamos dando muy duro, todas tenemos ese sueño de ir a Londres a dar lo mejor, a desquitarnos de Estados Unidos porque esa es la principal meta. Y nada, yo creo que hay que darle paso por paso, primero Corea, después Estados Unidos y por último Francia y rectificar lo que la selección viene haciendo. Colombia se está preparando muy bien, hemos trabajado, hemos visto varias veces el partido de Estados Unidos, estamos tratando de corregir al máximo todos los errores, estamos trabajando, perfeccionando más la técnica, ese balón quieto, ese balón arriba que es el que tanto nos complica y así, no sé, lograr los objetivos que queremos. Pues no, las muchachas, por ejemplo yo las percibo muy contentas, todas hemos estado muy unidas, hemos entrenado con todo el alma, hemos estado dedicadas con todo a eso porque sabemos que eso es un sueño grande.